H quiere que le mande salchipulcos, le compré un poquito de salchichas para hacerle esta receta y otra, voy a mandarle dos salchichitas voy a cortarnos así y las voy a meter en la freidora, voy a rociar con tantito este pan aquí están las salchipulcos, voy a partir tantitas fresas, estas ya están lavaditas y desinfectadas aquí le voy a echar las fresitas, así, le mandé tres, así partidas a la mitad así quedaron las salchipulcos, ¿a poco no es lo más tierno? oigan, siempre les voy a mandar tres, es una a la mitad, la media de otras salchichas, se me hace mucho, que se lleve cuatro le voy a echar tantitas de estas tapitas buenos días amigos, el día de hoy es martes y Harry me pidió llevar nuggets le voy a freír algunos ocho y quiso fresas con manguito en lo que está el pollito, este lo precalenté por cinco minutos y ya entró así quedaron le voy a mandar a Harry unos, esto, con un salchito relleno de crema y cacahuate este, y quiso jícama, mandarina y yogur voy a usar esto, salió un mensajito voy a utilizar este como corazón porque no tengo según yo dice, I love the corazón, you, h ahora sí vamos a utilizar esta grandota voy a darle la mandarina yo estaba chiquitita chiquitita en su carrero lo reportaba de Harry y veía un lorito Pepe ay, como me gustaba ¿puedo ir con nosotros a Tijuana? sí, ¿cómo? mami, es que verdad que allá, es que verdad que allá en Tijuana hay como, hay como un elevador de monstruos pero eso es en, eso es en Halloween, amor ya por último le voy a echar tantito yogur, este, de coco Harry no quiere desayunar, este, ahorita, entonces te voy a mandar el desayuno en su lonchecito le voy a hacer un burrito de huevito, este, y le voy a mandar frutita por lo regular utilizo choricito de soya, pero no encontré y me traje el casero mamá, te iba a mirar buen día amigos, el día de hoy ya es viernes bendecido viernes le voy a mandar a Harry unas, este, pisitas de pan pues lo único que vamos a necesitar va a ser pan puré quesito la salchicha que les había dicho que tenía contemplada para esta, para este lonchecito y champiñones y le voy a mandar mango, este, moras y pepino ahora vamos a agregar el quesito partir la salchicha, este, finita voy a poner unos, seis pedacitos voy a meter en la freidora unos, este, cinco minutos así quedaron de bonitas, vamos a meterlas por cinco minutos mientras están las pisitas, le voy a hacer un aderezo de mayonesa con saldita katsu voy a estar agregando en este botecito le voy a echar moritas a Harry le encanta tronarlas en la boquita mamá